Queda aprobada la proposición de ley para elevar al Gobierno de España un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas. Desde el Gobierno de Milano García Page lo hemos tenido claro desde el primer día. No podemos mirar a otro lado. No podemos mirar a otro lado ante la injusticia que supone el dolor de un desahucio de las familias trabajadoras que de forma injusta, que de forma desgarradora pierden su casa de toda la vida. Y por eso planteamos las oficinas anti-exahucios. Pero tampoco podemos mirar a otro lado cuando las familias trabajadoras de este país tienen que sufrir la ocupación ilegal en sus bloques, en sus vecindarios, que atentan contra la intimidad de su domicilio o que incluso suponen graves problemas de otro tipo de delitos. Tenemos que proteger la propiedad de aquellos que tienen poco. Tenemos que conseguir que no haya situaciones en las que tengamos que vivir momentos de conflicto. Tenemos que conseguir poder defender en este país que hay que defender a aquellas personas que lo están pasando mal. Y ese ha sido siempre el objetivo del gobierno de Emiliano García Page. Día intenso el de hoy en el Parlamento Regional. Hemos debatido a lo largo de todo el día una proposición de ley para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Es un texto serio, es un texto trabajado, es un texto consensuado con quienes sufren el problema. ¿Votos a favor? Y con esta proposición de ley, Castilla-La Mancha toma la delantera para brindar soluciones y herramientas ante un problema que es totalmente injusto para toda la ciudadanía.